Transportistas neuquinos decidieron hacer una medida también. Ellos aseguran que desde el mes de septiembre no les pagan sus salarios o lo que corresponde por el servicio de transporte escolar. Y en realidad estamos esperando que nos paguen meses adeudados del periodo 2017, lo que es transporte escolar, especiales y docentes. Somos proveedores de casi toda la provincia. Anoche un par se quedó a dormir acá y bueno, hiciste no irse hasta que por lo menos nos den una respuesta de pago más concreta. Hasta ahora dicen que nos van a pagar septiembre, pero tampoco hay una fecha concreta de cuándo nos van a pagar septiembre, porque dicen que están terminando con los expedientes y demás. Y bueno, realmente nosotros somos fuentes de trabajo para otras personas también y la situación impositiva también nos ha llegado a tomar una decisión de decir, bueno, hasta cuánto más tenemos que seguir esperando, ¿no? ¿Cuántos son nuestros transportistas? Muchísimos. Somos muchísimos de los 13 distritos. En el día de ayer éramos aproximadamente 10 distritos los que estábamos. Bueno, ahora de a poquito se vienen sumando más. Y sinceramente ayer no nos dieron una respuesta concreta. Y bueno, esperamos que hoy tengan la consideración de decirnos cuándo nos van a pagar. Y bueno, que queremos cobrar más de lo que es hasta septiembre, porque nos van a pagar. Algunos le deben muchos meses, a otros nos deben de septiembre en adelante. Y hay una respuesta concreta de pago. ¿Cuánto es estimada la deuda que mantienen con ustedes? Nosotros no la sabemos. En realidad quienes lo saben son ellos. Nosotros no vamos a dar un número, pero es mucho y es muy grande. Calcular que somos proveedores de toda la provincia, más comisiones de fomento, o sea, es muy grande. Nosotros no lo vamos a decir, la deberían decir ellos. Pero no nos dan respuesta ni tampoco nos dan fecha fehaciente.